Romina le advirtió a Alfa sobre las intenciones de Camila dentro gran hermano, está desesperada por ganar, no le importa nada. Romina Urigui y Julieta Poggio tuvieron una intensa conversación con Walter Alfa Santiago y se sinceraron con él sobre su vínculo con Camila. El martes por la noche la exdiputada le dio una dura advertencia a Alfa. La exlegisladora charlaba con Alfa sobre Camila y lo que ella cree que puede llegar a hacer. Capaz que vio que afuera tenés aguante, y como quiere ganar, quiere llegar y te das cuenta que no le importa nada. Últimamente me di cuenta que está desesperada, por ahí te quiere dejar mal la voz afuera. Con la mirada esa de se metió con una piba de 21 años, lanzó. Para Alfa la que podría quedar mal sería Camila, ya que para él afuera podría estar quedando bien, es todo al revés, dirían el más viejo de la casa. Alfa se levantó a la pendeja de la casa y yo quedaría ante todo el mundo como mirá. El tipo tiene 60 años y puede estar con una de 20, una de 30 pulgadas, sostuvo. Romina no se banca más a Camila y le advirtió a Alfa las intenciones que tiene. En ese momento, Julieta, que también se encontraba en el patio, opinó. Hay actitudes que no tiene con otras personas. Ella es con vos como no es con otras personas, comentó. Comillas te pensás que soy un boludo. Devolvió Walter. No digo eso, dijo la influencer, mientras Romina insistió con su idea. Esa vez que te dijo que no la abandones como la abandonó el Papa. Alfa, por favor, advirtió. Alfa siguió absolutamente en desacuerdo con esta postura. Para Romina. Cuando me preguntó si me iba y le dije que sí. Se puso así. Conozco a la gente cuando está mintiendo. Cuando vos te pusiste mal, no sabía qué decirte, arriesgó. Luego, Walter recordó lo que le pasó al padre de la joven nacida en Ituzaingo. A mí me contó la historia del Papa, que subió la escalera, dijo que se sentía mal. Se cayó y se murió. Tenía 48 años. Muy joven. La piba no está bien, está angustiada. Trastornada, triste y sigue extrañando, dijo. Se viralizó un video cuando los dos estaban en la cocina, mientras Alfa abrazaba y besaba a Camila por detrás. El corte duró poco, ya que rápidamente desde la producción cambiaron de cámara y no se pudo saber cómo siguió esa secuencia. Julieta Apoggio decidió subir un cambio al juego y realizó la nominación espontánea. Reveló el conductor del programa. Julieta hizo la espontánea. Le dio tres votos a Agustín y dos a Ariel. Esto abre la placa de mañana, contó Santiago del Moro. Hasta el momento, fulminantes no hay, aclaró del Moro sobre la mencionada forma de nominación. Lo que se lee ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!